Usted me preguntó del balance, bueno, dijimos no más pobres son un país rico, ya hay varios que han salido de pobres, Fray, Gianmarco, Pacheco, Silva y otros angelitos, pero el balance es positivo, don Jaime, porque a donde va Pedro, la gente grita, no te vayas profesor, no renuncies profesor, estamos contigo profesor, no seríamos nada sin ti profesor, y yo muy alegre lo aplaudo, claro, hablaban del profesor Gareca, pero espero que todo cambie para bien. Oiga, pero ¿qué le parece lo de su hermana menor? Uy, mi hermana, sí. ¿Con el chaleco? ¿Qué es esto? No es una mala interpretación, porque Jennifer siempre ha hecho estos trabajos, ella siempre ha hecho licitaciones por millones. ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabía? Claro, y de tres millones, de un millón. Ah, no la creo, ¿desde cuándo? Ya, desde antes, de antes que llegáramos nosotros. Mira, ella tiene más plata que Atahualpe y César Acuña junto. No le puedo creer. Sí. Han visto ustedes en la Cámara Panorámica, también conocida como Pluma, a una persona que quizá ustedes han identificado. Yo la tengo aquí enfrente. Es Doña Lila. Doña Lila, a casi un año del gobierno de su esposo, ya tiene que dar el mensaje a la Nación, Doña Lila. Bienvenida a este programa. Muchas gracias. Qué bueno que haya venido. Buenas noches, Jaime. Es mi primera vez que yo doy una entrevista, así en un estudio de televisión. Ay, qué emoción, las luces, su escenografía. Qué lindo su canal. Gracias. Hay tanto que expropiar. No, oiga, ¿qué le pasa? ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Pensaba con voz alta. No, por Dios, Doña Lila, mantenga usted la compostura. Pero, ¿qué piensa de la situación de su hermana? Que es como hija de ustedes. Mi esposo me preguntaba. Primero el balance. Del año, sí, del año. Sí, del año. ¿Se distraje usted con los equipos? Sí, me distraje. Pero usted me preguntó del balance. Bueno, dijimos, no más pobres son un país rico. Sí, pues. Ya hay varios que han salido de pobres. Fray, Janmarco, Pacheco, Silva y otros angelitos. Pero el balance es positivo, don Jaime. Porque a donde va, Pedro, la gente grita, no te vayas, profesor. No renuncies, profesor. Estamos contigo, profesor. No seríamos nada sin ti, profesor. Y yo, muy alegre, lo aplaudo. Claro, hablaban del profesor Gareca, ¿no? Pero espero que todo cambie para bien. Oiga, ¿pero qué le parece lo de su hermana menor? Uy, mi hermana, sí. ¿Con el chaleco? ¿Qué es esto? No es una mala interpretación. Porque Jennifer siempre ha hecho estos trabajos. Ella siempre ha hecho licitaciones por millones. ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabía? Claro, y de tres millones, de un millón. Ah, no la creo. ¿Desde cuándo? Ya, desde antes. Desde antes que llegáramos nosotros. Mira, ella tiene más plata que Atahualpi y César Acuña juntos. No le puedo creer. Sí. Y bueno, pero quiero decir una primicia en su programa, señor Jaime, que el delito de tráfico de influencias no nos toca a nosotros, ni a Pedro ni a mí. ¿Cómo que no? Porque mí es la hija de Pedro, mí es mi hermana. Acabo de descubrir que es adoptada. Así que no nos toca el delito. ¿Qué cosa? Así lo están los documentos. ¿Pero es su hermana? No, están ahí partidas, nacimiento y de bautizo. Ya. Han salido del mismo sitio donde salió la tesis de Pedro. ¿Qué? Ya, ya me puedo imaginar su originalidad. Todo está, por favor, tranquilo. Por favor, pero hay pruebas, hay indicios, hay una investigación. Además, su hermana no ha ido a la fiscalía de ayer. Ahora están diciendo que está prófuga. Ahora están diciendo que está prófuga. No está prófuga. Jennifer, yo no soy ni su vigilante, como dice el ministro del Interior. Ella desayuna, almuerza, cena con nosotros, vive en Palacio, duerme. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. O sea, vive con nosotros, pero no sé dónde está. Pero sí, almuerza, cena y todo. ¿Cómo no va a saber dónde está? Es que ella es muy trabajadora, está en todos lados. Pero que quede claro que los parientes de Pedro y mío no se han beneficiado con el Estado. Por eso nosotros en campaña no prometimos un millón de empleos, porque no tenemos tantos familiares. ¿Qué pasa usted? Octavo mandamiento. Por favor, cúmplalo. Lo estoy cumpliendo. Ah, ya, eso espero. Porque usted me ha dicho ahora que resulta que es adoptada y ya no es de la familia. No es problema, no. Así es en los documentos. Eso lo dice ahí. Son de la Vallejo. Sí. Pero no podrá negar usted que lo de los periodistas fue un secuestro, ¿no? Mínimo. Encima para defenderle a su hermana. Bueno, no fue un secuestro ni lo retuvieron a los periodistas de Cuarto Poder. Si los ronderos estaban invitando a que hagan turismo a Chavín. Cinco horas de turismo. ¿Qué tiene de malo? Porque aparte de ronderos son guías turísticos. Claro. Y eso están pasando. No tiene nada de malo. ¿Por qué me atacas tanto? Si antes nos ha apoyado. ¿Qué le pasa? Yo he votado nulo. Tranquila. No, no, no. No se crea usted las adhesiones. Muy bien. Gracias. Eso es cierto. Ya, pero fue un secuestro. Fue un secuestro. Por lo menos. No se achacan que todos los prófugos, los farientes, todo el tiempo han estado las farientes, los Fujimori, con el Víctor Aritomi, con Juana Rosa, Mar, todos. Pero se repite la historia, entonces. No se repite la historia, pero se prenden con nosotros nada más. ¿Por qué no tocan a nosotros del recuerdo? Todo eso es un modus operandi, señor Jaime, de todos los gobiernos. Ya, así es. Pero usted, ¿cómo se siente en su labor de primera dama? Dígame la verdad. Feliz, contenta de apoyar a la gente que menos tiene. Y Pedro me decía, Lilia, ayuda a los niños, dedícate a los niños, apóyalos. Y no sabía que los niños eran de Acción Popular, pero Pedro es muy vivo, se la sabe todas el Pedro. Y ya ayuda, ¿sabes por qué, Jaime? Porque soy una mujer espiritual, una mujer de oración, una mujer muy espiritual, muy religiosa soy. Y pero, precisamente, esa fe no está reñida con todo lo que dicen de su esposo y de su familia, no lo entiendo. Señor Jaime, yo voy a hacer una confesión. Yo debo reconocer, desde que nos acercamos al Señor, o sea, toda la familia Castillo parece, ha cambiado desde que nos acercamos al Señor. ¿Ah, sí? Sí. Eso debe ser para bien. Hablo del señor Samuel Villaverde. No, pues. No hablaba de... O sea, usted está diciendo que es religiosa, que ahora su vida ha cambiado. Es que nuestras vidas cambiaron, señor. Me cambiaron. Con el señor Villaverde. Nos ha dado camionetas, iPhones, Depe en Magdalena, los crearon, ha cambiado, por supuesto. Y usted con su esposo, ¿se lleva bien? Porque hay algunas denuncias, ¿no? De relaciones, mensajitos, de WhatsApp. Sí, 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 sí. ¿Cómo va la... Los hombres son así, Jaime. No te hagas, porque es así. Son calentones, no sé por qué. Hay que sentarlos sobre hielo. No, no, por favor. Tanto así. Sí, yo no sé. Yo el otro día me dijo, este... Pedro, le digo, ¿qué te parece si pasamos un lindo fin de semana? Ya, me dijo. Y se fue, vuelvo el lunes. Me dijo, o sea, está mal. No sé por qué es así, pero yo lo aconsejo. Ya. Usted relación es buena. Dentro de todo. Pero, a ver, ¿usted qué piensa de la clase política peruana? Porque, oiga, su esposo es parte de ella, es el presidente de la nación y está investigado por la fiscalía. Es terrible, es terrible. Los políticos en el Perú, señor Jaime, hacen el bien y el mal. Lo malo es que el bien lo hacen mal y el mal lo hacen muy bien. Es terrible. Si todos los políticos del Perú llevaron un foco en el trasero, el Perú parecería a Las Vegas. Es terrible lo que está pasando en este país. Yo pienso, es que es mucha corrupción. Faltan al octavo mandamiento. Exactamente, exactamente. A ver, pero adelánteme algo porque se habla de cambios en el gabinete. En el gabinete sí hay cambios. Estamos convocando a mucha gente, pero no salen todavía, falta. Está en el bolo, está Caracol. ¿Qué cosa? ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? Necesitamos indultos. Hay que indultarlos primero. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, señora Lila. A usted, gracias. Y déjenlo a Caníbal Torres tranquilo, al premier, porque es que compréndanlo, está viejito ya. Tan viejo está Caníbal que duerme sentado, porque si se echa lo ve la muerte. Y la gente no respeta la edad. El otro día le hemos ofrecido a Caníbal Torres un departamento con vista al futuro. ¿Así dónde queda? Frente al cementerio. No, pues qué mal. Eso no se hace. Muy mal. Un aplauso para Carlos Álvarez. Gracias. Gracias. Jaime, me están ya, perdón. Ah, perdón. ¿Qué pasa? Ay, qué vergüenza. ¿Qué ha pasado? ¿Aló? Sí, estoy con Jaime en una entrevista en Canal M, sí. ¿De qué empresa? ¿Cómo? 10 de la mañana en Palacio. ¿Qué cosa? Sí. No, el fray está de viaje en la casa. Ya, mi amor, ahí nos vemos. Es un puente que quieren hacer. Oiga, qué barra. No pasa nada, señor. Gracias, Carlos. Gracias, gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Crees en el señor que te recoja, porque me estás atando mucho. No, no, no. Carlos Álvarez con nosotros. Y del 27 al 30 de julio estamos en la estación de Barranco. Gracias. Gracias a Carlos Álvarez por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias. Muy bien. Bueno, así, con algo de humor. ¿Me voy, me voy? ¿Puede retirarse? No, no, pero usted tiene que verlo en el puente. Gracias, me voy. Sí, sí, me voy muy bien. Ojalá no haya sido su último programa. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias.